¿Un motivo por el que debe cursar este máster quien quiera consolidarse como un buen director de arte en publicidad? No se me ocurre un motivo, se me ocurren varios. La expertise de los profesores de este máster, de primer nivel profesional, grupos reducidos que permiten un gran conocimiento entre el profesor y los alumnos y entre alumnos creando networking. El nivel de equipamientos de la facultad al servicio de los alumnos del máster, en cuanto a platós, en cuanto a salas de edición, en cuanto a locutorios de radio, todo a la última y al nivel de lo que se encuentra, de lo que el alumno encontrará en el mundo profesional. Acuerdos con principales empresas del sector, tanto agencias como estudios, con prácticas facilitadas por la propia facultad. Un equilibrio entre la parte más teórica, una buena base teórica, y la parte más práctica, en cuanto a talleres, en cuanto a workshops. Un equilibrio entre la parte más estratégica de la profesión, la parte de conceptualización, la parte de crear un poco el discurso, el storytelling, y la parte más práctica, de crear artefactos, de crear materiales y facilitar ese book tan importante para abrirse camino en el mundo profesional. Por tanto, no se me ocurre un motivo, se me ocurren varios motivos. Yo lo que os diría, yo lo que te diría, es que busques, compares y encuentres tus motivos. Nos vemos en Blancarna.